¡Suscríbete! Buenas noches, soy Vivian Álvarez, bienvenidos a Azteca Opinión. El órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, presidida por Sergio Jaime Rochin del Rincón. ¿De qué se encarga y cuáles son las actividades que realiza? No te pierdas a Katia D'Artigues en Katia 360. Para la construcción del Estado de Derecho que buscamos, es necesaria la confianza en las instituciones. El Congreso Mexicano va en el camino correcto para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Lolita de la Vega, junto con el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, nos tiene toda la información en Frente a Frente. ¿Cómo se busca un México limpio? Fundación Azteca, Pemex y el Ayuntamiento de Ciudad del Carmen firman un acuerdo para convertir Ciudad del Carmen en Campeche en una de las ciudades orgullosamente limpias. Estrategia de la campaña Limpiemos Nuestro México, hoy en Tocando Vidas con Esteban Moctezuma. El Museo Nacional de Antropología es una de las instituciones museísticas más importantes del mundo. Está posicionado como uno de los 20 museos más destacados del orbe. Alberto Tavira visita en los despachos del poder a Antonio Saborit, director de este fantástico museo. Y como siguiente destino en su investigación por el Nuevo México, el maestro Gabriel Díaz Rivera visita la delegación Milpalta para conocer todo lo relacionado con la industria del amaranto, producto que por siglos fue estigmatizado. No te pierdas cada noche de lunes a sábado todo lo que tenemos preparado para ti en Azteca Opinión. Y recuerda que si no puedes ver o quieres revivir alguno de nuestros programas, siempre puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Jaime Roche, eres el presidente de un organismo muy nuevo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Explícame en pocas palabras qué hacen. Mira, la Comisión Ejecutiva surge de una ley. Sí, la ley. La ley general de víctimas. Y la ley es el esfuerzo de muchísimos años de trabajo, de muchas organizaciones y de mucho sufrimiento. Porque eso de alguna manera se ha vuelto ley el relato de una historia de dolor y de sufrimiento de tantas personas que han sido ignoradas. ¿Víctimas de qué? La ley lo que contempla es que hay víctimas de violaciones a derechos humanos y víctimas de delitos. ¿Cuáles son las víctimas de delitos? Pues es importante señalar que no estamos hablando de un robo de un celular, que es un delito, sino de delitos. Secuestro. Sí, secuestro, desaparición forzada. En el que está involucrado o no el Estado. Sí, cuando está involucrado el Estado como tal, alguna autoridad del Estado, como por ejemplo el caso de Yotzinapa, donde son policías municipales, o el caso de Tlatlaya, donde son elementos del Ejército, ahí son claramente violaciones a derechos humanos. Sin embargo, la pregunta sería, ¿y por qué el Estado debe responder frente a delitos? Y yo diría que hay tres razones. Una, porque el Estado tiene obligación de garantizar seguridad, y no la ha garantizado hasta hoy. Porque el Estado tiene la obligación de garantizar justicia. También. Y tampoco se hace justicia porque la impunidad en México, según datos de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, es del 96%. Entonces, por lo menos que me repara el que cometió el delito, y el Estado debe garantizar eso, pero tampoco porque nunca los agarran. Entonces, el Estado debe responder porque hay una omisión. Y si el Estado no nos está garantizando eso... Eres una víctima. Sí. ¿Y quién te dice a ti que eres una víctima? ¿Qué necesitas como para llegar ante tu comisión y decir, señor, yo soy una víctima? Mira, en cualquier caso, la víctima puede llegar directamente con nosotros. Y usted la asesora. Y nosotros la asesoramos y vemos si hay efectivamente un delito o si hay una violación a derechos humanos, sin duda. Y si es federal, lo atendemos directamente. Siempre se le da la atención inmediata. Es decir, cualquier persona que llegue y se dice víctima, se le da atención psicológica, médica, orientación jurídica, trabajo social, etcétera, cuestiones laborales. Entonces, debes estar desbordado, ¿no? ¿Cuánta gente hay haciendo cola fuera de la comisión hoy? La verdad es que es una labor muy pesada, muy grande. Y por eso es muy importante que existan comisiones ejecutivas en cantidad federativa. Pero no las hay, ¿no? ¿Cuántas hay en los Estados Unidos? Ahorita hay dos funcionando. ¿Dos funcionando de 32? De 32. ¿Qué debe haber? Que son la de Nuevo León y la de Coahuila. Hay 18 entidades que ya tienen una comisión en ley, pero que no la han creado. No se han hecho. Entonces tenemos que presionar. Y hay otros 16 que no han trabajado, perdón, 14, que no han trabajado. Es decir, por el número... ¿Cuántas víctimas hay en el país? ¿Sabes? A nosotros nos toca hacer el registro, el Registro Nacional de Víctimas y apenas... Es un pequeño porcentaje de víctimas federales. Ahorita nosotros ya tenemos registros alrededor de 1.500 víctimas federales y eso que acabamos de empezar el registro hace algunos meses ya en pleno funcionamiento. El federal. Cuando nos empiecen a llegar los registros de todas las entidades federativas que estamos esperando, vamos a firmar un convenio próximamente con todas ellas para que ya nos pasen todos sus registros. Yo creo que eso, en este semestre ya tendremos un número inicial, pero yo te diría que nos vamos a sorprender del número de víctimas que encontremos porque desgraciadamente hay una enorme impunidad que nos lleva a promover que se siguen cometiendo los delitos. Ahora, si yo soy una víctima, ¿de qué me sirve ir con ustedes? O sea, si me van a dar quizá un apoyo psicológico. Yo también puedo pedir una reparación del daño. Así es. ¿Qué es la reparación del daño? La ley marca que debe haber una reparación integral. No estamos hablando solo de una compensación económica que la incluye, sino, por ejemplo, que haya una restitución de la situación anterior. Por ejemplo, si una persona se afectó en su salud, etcétera, bueno, pues, es obligación... Que se haga todo lo necesario para que vuelva a estar sana. Para que vuelva a estar sana. O, por ejemplo, si perdió su trabajo por motivo del hecho victimizante, pues, ayudarle a que recupere esa condición. Como sabes, ya hemos hecho la primera reparación integral. Que es muy interesante, esta prima, un médico que sufrió tortura. Ah, sí, un médico que fue detenido de manera arbitraria. Y eso nos llegó por orden judicial. El juez, al sentenciar, nos ordena que registremos esa víctima, que, por ejemplo, en su momento no fue atendida por el sistema de derechos humanos, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y a nosotros nos ordena que se le registre y que se le busque la compensación. Pero, bueno, por ejemplo, en esos casos, pues, se busca acudir a los sistemas internacionales que son los más claros de cómo se puede compensar a una persona. Y entonces, lo estamos haciendo con los más altos estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los análisis internacionales que se han hecho a favor de las víctimas. Y entonces, esas son las bases que nosotros tomamos. De alguna manera se intenta compensar, por eso es una compensación. De alguna manera. Se intenta compensar de alguna manera todo el daño sufrido, que es irreparable, pero, bueno. Usted es su plena províctima, Exacto, pero era... Este es mucho mayor. Tiene un alcance incluso como órgano rector a nivel nacional. Somos el órgano operativo de un sistema nacional donde está el presidente de la República, los gobernadores de los estados. Donde van a estar las demás comisiones. Las demás comisiones, etcétera, ¿no? Y desde ahí se generan políticas públicas que deben ser obligatorias para todas las entidades federativas. Por ejemplo, te pongo un caso. Nosotros estamos haciendo protocolos, por ejemplo, para la atención de víctimas de violencia sexual infantil en este caso. Y entonces, así como es, hay muchísimos, pero por ponerte ese ejemplo, si esto lo metemos al sistema y hacemos que todas las entidades se comprometan a vivir ese protocolo y entonces saben cómo actuar y cómo evitarlo. En cuanto haya un niño que denuncie de albosa, cómo se trata la víctima. cómo no revictimizarla, pero también el acceso a la justicia, el acceso a la verdad, etcétera. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a ti, Katia. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet, tenemos más de esta entrevista con Jaime Rochin y como siempre lo estamos esperando en Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram.